¡Ahí lo tenemos! ¡El rancherito! ¡Ehi! ¡El primer señor de esta héroe de la Cierna! ¡En Cundinco para que salga de la ciudad! ¡Sigue la fiesta! ¡Ehi! ¡Luchas y los delitos de la recorte! ¡Siempre, a la boca! ¡Adevanten! ¡Sigue la fiesta! ¡Con el rancherito! ¡Con la Cuerna! ¡Con la Cuerna! ¡De la Cuerna! ¡Esta busca de la Cuerna! ¡Suega! ¡Con el rancherito! ¡Gracias! ¡Vamos para el centro de los verdes! ¡El saludo de coro de la señora Roja! ¡El saludo de coro de la señora Roja! ¡Vamos a la mano de corazos, señores! ¡Ya lo tenemos! ¡En su vida en su vida! ¡Así como se va! ¡Adelante! ¡Súbe el pasaje de apoyo! ¡Y qué paso nos vamos a pasar! ¡Este es un invento de la señora! ¡Y se va a toda manera! ¡Alguna el saludo de la señora Roja! ¡Y ahí le van a caer la lluvia de choga! ¡En la antena se nos van a traer la mañana! ¡Este es un invento de la señora Roja! ¡Puedes que no conviene al final! ¡En la señora Roja! ¡Este es un invento de la señora Roja! ¡Vamos a la señora Roja! ¡Puedes que no conviene al final! Ahora, ¡cién los pies! ¡Aleguen los maqueros que salgan allá! ¡Es un momento de haberse vuelo! ¡Estoy claro el maquero! ¡Estoy bien el señor! ¡Saúl, si vienes a esta! ¡Aleguen los maqueros! ¡Otro, un pa' por, 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 un pa' por. ¡Abronad los maqueros que salgan! que dice ah, ah, ah ahora el vaquero del lado del norte ahí ya va ahí se llama la clase la suerte le puso ya ese vaquero el vaquero del lado delante el vaquero del lado del norte buenas noches del rapillado ahí quedó vaquero de sierra el rapillado ¡Los dedos a la fe de la señora y señores! ¡Se puede la sol y los dedos de la señora! ¡Esa es la vez, el pueblo del va! ¡Ale, cuándo te va a ser! ¡Todo el balón! ¡Cuándo te vuelve! ¡Cuándo te vuelve a ver! ¡La fe de la señora! ¡La pierna se los aplauda, señora y señora, 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 ¡no es la señora! ¡Caull y viene la cierra por acá! ¡El balón desaparece de grande consenso! Y viene bajando ese brazo, ah ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene lanzado? A ver, ¿está? ¿Quién está lanzado? ¿Lo tiene ese chobo de todo? No se pegue, no se pegue, no se pegue ¡Váganme ya! ¡Váganme ya! ¡Váganme ya! ¡Váganme ya! ¡Váganme ya! ¡Váganme ya! ¡Un paso más para que él nos acompañe de mierda! ¡Váganme ya! ¡Váganme ya! ¡Váganme ya! ¡Adelante! ¡Suelta la señal de la caballo! ¡Váganme ya! 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 y 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 lo que tenga que pasar por el premio allá, el peor presentado, ahora sí, vamos a ver quién le va a dejar, quién dice ya los dedos, el peor no se espera, es el premio allá. Ahí se va, el comienzo de la lepa, los matéos se juegan, los matéos se van a ir con lo de la lepa y el prefiero leyendo, lo remato allá, lo remato allá abajo, mirá por los pies, jurado, cgedió, cựado, cgedió, cgedió,남 la lepa y aisle, ahí llegamos, venía del pechito vivo, que ello va a pasar, ¡ay! Hijo del premio allá, llenalu plato, يع council, fuerté, nuestro reixo y al vino, cuarto Asegúrenme, todos amigos, que era la venida. Tío, gracias, a ese padre estuario, pide nada más. Desde el mismo, todos a todos. El patoche, el cauterín, patado. Tío, le broma a las tres nubas. Adelante, suelta el sueño del estuario. Y qué pasa, lo que tenga que pasar por el tío. El tío, el tío de la gracia de Dios, y señores, y señores. Tío, el patoche, y lo hace como tiene. El patoche, el más elegante de la gracia de Dios, y señores. Saúl Jiménez, el círculo de la gracia. Y el círculo del círculo del tramo. Ay, 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 no lo vienes. ¡Soy salida de la gracia! De haber sido los centrales de la gracia. ¡Aleza, el pie de gracia! Saúl Jiménez, el círculo de la gracia. ¡Aleza, el círculo de la gracia! ¡Aprueben, mis hermanos! ¡Aprueben, mis hermanos! ¡Vaya salida, señoras y señores! ¡De corazón de la gracia de las tres nubas! ¡Aprueben, mis hermanos! Rueda para el próximo modelo de estas, ahí para acá Vamos a ir a encrochar, chavos Ahí va, ahí va, el todo ya sabe El todo ya sabe que está lanzado, señores, señores ¡Ahí va, chavos! ¡Mirad la memoria de los corazones! ¡El reto es la memoria de la última gana! ¡Es el todo, el hombre de la muerte de Saba! ¡Yay, ay, ay! ¡Tiramos los brazos! ¡Estoy muy fuerte, no lo más en brazos! ¡Suelte, chavos! ¡Estoy muy fuerte, no lo más! ¡Y Ley de Monte sigue sin lazo, no lo más en brazos! ¡Cuidado! ¡Miren cómo sierra! ¡Miren cómo sierra! ¡Y ahí hay Ley de Monte! ¡Eres el brazo de la mancha de Sabañuel de Sabañaria! ¡Dónde están lanzados, amigos! ¡Ley de Monte va a regalar! ¡Cuídense, esa! ¡Arranca! ¡Ay, ahí se va! ¡Se va a lanzar, no lo más! ¡Ey, se salgó! ¡Eres el brazo de la mancha de Sabañuel de Sabañuel de Sabañuel de Sabañuel de Sabañuel! ¡Ley de Monte está lanzado! ¡Sí, parece que está bien lanzado! ¡Soy fuerte! ¡Soy fuerte lo tiene! ¡Aguantelos, chavos! ¡Aguantelos! ¡Aguantelos! ¡Cuidadoos! ¡Cuidadoos! ¡Ay, ay! ¡Aguantelos! ¡Tiene el chavo que está bajado! ¡Despacio! ¡Despacio! ¡El brano está bajado! ¡Lo tiene este chavo que llamaró! ¡Ay, lo tiene! ¡Bien bajado! ¡No se pegue! ¡No se pegue! ¡No se pegue! ¡No se pegue el chavo! ¡Sí! ¡Abre para que salga el cuello! ¡Abre para que salga el cuello! ¡Y dos! ¡Que se pegue! ¡Que vengua el carro! ¡Que vengua el carro! La ley del monte, señoras y señores. ¡De salida! De manera que no hay que esperar. ¡Se va a pasar! ¡Se va a pasar! ¡Se va a pasar! ¡Se va a pasar! ¡Oh! ¡Aguien! ¡El tío ya se molestó a los tío! ¡Trepárense! ¡Ahí va! La ley del monte. ¡Aurimé! ¡Esta es la de la semana! ¡El pueblo ya está dado! ¡El brazo ya está dado! ¡Cuidado, cuidado! No se peguen, 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 no se peguen. Leite el monte, que es la tinta, señores y señores, de esta manera abre su compromiso. El ganador es un poquito más grande, amárquense, amárquense allá. Niños sin amor del rancho de San Juan de la Riza, ahí lo tenemos, ayer el presidente de Ecuador. Niños sin amor, el cuerpo limpio de Villa, con una salida de coca de estos brazos. A poderes un niño sin amor, ahí va, ayer que hay que ir contra el rey. Nuevo, suena, señores, adelante, suelo, al menos de la parada. Y de paso, no se puede pasar, niñas sin amor, niñas sin amor, niñas sin amor, de la tierra. ¡Gracias de barrios! ¡Ahhh! Este es mi padre Esaña A punto de ser lanzado no se lo van a cruzar arrestado esta dosia ¡Ahí va! ¡Arranquenme como está! ¡Aquí va la licencia! ¡Claro! ¡Ahí va! ¡Dinos y amor! ¡Aquí va la carga! ¡Está bienvelo todavía! ¡Ahí lo van a caer los brazos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ahí y ahí cerca de la rejeca otro día este chavo con su caballo de oro ¡Y despide la faña! ¡Ehhh! ¡Ahí a punto de dejar el sopa! ¡A ese nero de Esaña! la economía y el niño sin amor se va a la jarga se va a la jarga suerte sobre el estado el cobre que se levanta y el cobre que se va ahí se va el niño sin amor si no hay que ser el Saúl Quimérez el rojo de los padres el cobre que se va a la jarga es el niño sin amor y para esta caña el marci de la segunda gran cantidad y la escuadra se va a la jarga ahí está vamos a la jarga y el suelo se va a la jarga el rojo de la jarga suerte sobre el torero ay 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 arranca el suelo de la jarga y la jarga se va a la jarga suerte sobre el torero suerte sobre el torero ay 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 el ladito el ladito el ladito el ladito el ladito el suelo de la jarga ahí va un brazo noble que le pone emocion el ladito cuidado ay 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 cuide con el ladito a toda la velocidad lo tiene lazo con la mía ahora sí el chavo de la gorra lo tiene bien lazado y lo tiene bien sentenciado lo tiene bien lazado lo tiene bien lazado del pan y el ladito ah 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 ¡Mira cómo va! ¡Mira cómo va! ¡A raíz de la distancia! ¡Joda de la piaca! ¡Amaña! ¡Ahora sí! ¡Mira cómo va pasando! ¡Señor Franco! ¡Si vamos el pasado Ibérico! ¡Lei a bazar San Miguel! ¡El partido de Cér même de Oparaia! ¡Joda de Plata! ¡Prorate un respecting. ¡A ver qué le pareció su mano mío! ¡Joda de Plata! ¡Aoya el deseo de la competencia! ¡A ver si llegó京ール! ¡Espacio, espacio! ¡El que es segundo! ¡Venga, ahí está! ¡Ahí se va de frente, justo abajo! ¡Adelante, suerte! ¡Si te pase lo que tenga que pasar, ¡Aún tu tele es! ¡Adelante, señor Crumbia! ¡Y desde una salida, suerte! ¡Lleva a hacerlas 200 colegas! ¡Todo caballero! ¡Claro! ¡Es mi herida! ¡Enero caballero caballero! ¡Ahora sí! ¡Enero diez de las caballero! ¡El caballero caballero! ¡El caballero caballero! ¡El caballero caballero! ¡Gracias! 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 ¡Softop y tal bu tuned! ¡Apulosto! ¡Imagras! ¡Sahult Jiménez no tiene! ¡Agortante cómoda! ¡Gracias! 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 ¡Gracia! ¡Gracia! ¡Gracias! ¡Gracias! La Tierra Los aplausos y la fe a la señora y señoresómala ¡Saúl Jiménez, de Sierra Coaceral ¡El rastreo de los elemantes! ¡Adelante! ¡Con la primera rienda y gana! ¡El otro rato de rebro! ¡Adelante! ¡Sumo! ¡Adelante! ¡No tiene más oídos! ¡No tiene más oídos! ¡A punto de caer los batallos! ¡A fin de la sierra! ¡Y bien lazado! ¡Tiene el campeón de lazo elegante! ¡Saúl Gimérez! ¡A la segunda rienda! ¡Abundi! ¡No tiene más oídos! ¡A la segunda rienda! ¡No tiene más oídos! ¡Amulós! y y ah 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 A ver, ¿quién lo va a pasar? ¡Ahí se va, les va! ¡Cuídense! ¡Tiene como sierra! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ajá, con la pala, que es todo el que hace toda la soma! ¡Esto lo va a pasar! ¡Ahí se va, vuelve, va! ¡A la tercera, fuérese! ¡Ahí se va! ¡Ahí! ¡Ahí se va, ay, ay! ¡Qué más, gracias, hermano! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí se va, corazón, un día! ¡Oh, quién es el asomero! ¡Qué más, gracias, hermano! ¡Oh! ¡Oh! ¡Esto es el equipo de historia! ¡Oh, quién es el asomero! ¡Qué más, gracias, hermano! ¡A ver, qué más, gracias! ¡Me parece que no! ¡Adiós! 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 ¡Ext가는 las tor南ias! ¡Adiós! ¡Gracita por parte de las rodillas y de Cauca! ¡Esto es muy grande! ¡Cuál es el resultado de usted, Fernanda! ¡El abutrío! ¡Todo tiene su patrón amigo! ¡Todo tiene su patrón de este juego! ¡Avece! ¡Avece! ¡Avece lo tiene! ¡Avece, avece! ¡Avece, mira! ¡Despacio, avece! ¡Despacio, despacio! ¡Avece, mira! ¡Eh, señor! ¡Eh, sopa que no hay que serchata! ¡Oye, juega, se entretene a la extensión! ¡Oye, juega, se entretene a la extensión! ¡Oye, juega, se entretene a la extensión! ¡Más viejo! ¡Tarra suerte! ¡Más viejo! ¡Tarra suerte! ¡Y saludo por el servidor de Branco Sanuaria! ¡Adelante! ¡Suelve a su año de la caja mayor! ¡Y que pase lo que tenemos que pasar! ¡Ahora sí, la pasión de la semana! ¡Cuídense! ¡Vamos a la pasión de esta noche! ¡Arriba, arriba! ¡En todo lo real que hay horas que se va a la carga! ¡Que se vean el Maldilla! ¡Recuerda, aquí! ¡Fuerda suerte! También les mandamos la S Yevane delizado de Branco España. ¡Tarra suerte! ¡Ay, ay! ¡Que grandza, señores y señores! ¡Fuerda, señora! ¡Hoy, hoy! ¡El gran revolucionario! ¡Aporado como fue una suerte! ¡Y bueno, que les amarese, chavos! ¡Apárase! ¡Apárase! ¡Fue una suerte! ¡Fue una suerte! ¡Aíganlo! 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 ¡Eso! ¡Usted a los coches! ¡Fue una suerte! ahí está ¡Ale, aele, a erre, surro! ¡Cada la dinastía que viene, señores, señores! ¡Que la sobre, que la sobre surro! ¡Ale conto lo que se ve! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!